¡Aplausos! 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 ¡Alegre y notariosa! ¡Era luna enamorada! ¡Con calor de viento norte en mi sentir estrejar! ¡Cómo lo cantaré! ¡Si son mi alegría! ¡Fuego con chavisas! ¡Que el día será de María! ¡Aplausos! 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 Pero como un río lejano que mi tierra entristecido me devuelvo al sentimiento del santo y julio argentino ¡Aplausos! Tiene miel la chacanera cuando una lengua ha crecido que el brillo de tu santo tiene un misterio un poquito ¡Aplausos! 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 Gracias.